esta transformación. Por eso estoy seguro que la decisión de los yucatecos es mirar hacia adelante con optimismo. Seguros que la dupla Andrés Manuel López Obrador, presidente, y su amigo Huacho gobernador, vamos a sacar adelante a Yucatán. Vamos a llevar a los yucatecos a un mejor futuro. Yo le quiero decir al próximo presidente que en nuestro caminar por todo el Mayap hemos encontrado miles de ciudadanos cansados de la situación que se vive y que se han ido sumando. Y yo les quiero agradecer a todos, a los médicos y trabajadores del sector salud que nos están apoyando, cansados de que este gobierno tiene un desastre en el sistema de salud, que vamos a transformar, vamos a impulsar los hospitales de Valladolid y Ticimim, de Tikul y de Tecash, para que no todo llegue al hospital Oram, donde hoy vemos enfermos en los pasillos, en el suelo, porque no son atendidos, no les dan medicamentos por la corrupción del gobierno. En mi gobierno, a la gente de escasos recursos que llega al Oram, si necesita operación será operada, si necesita medicamentos se le darán y no a cambio de ninguna tarjeta roja o verde de ninguna chequera. Van a tener sus medicamentos porque es obligación del gobierno atender la salud de los yucatecos. Gracias a los maestros y maestras de Yucatán que se están sumando. Soy orgullosamente hijo de una maestra. Soy docente y mi esposa Wendy, aquí presente, da clases en una primaria en Cunucmá. Y en mi casa he visto el descontento del maestro, como este gobierno los ha perseguido, los ha acosado. Eso se va a acabar. Por eso cada día van más maestros uniéndose a este movimiento, porque con López Obrador va para atrás el examen. Al maestro hay que motivarlo para que puedan motivar a sus alumnos, no hay que acosarlo, hay que motivarlo para que puedan dar adecuadamente sus clases. Gracias a las mujeres, a todas las mujeres a quienes vamos a impulsar, las mujeres de Yucatán que tienen un gran talento en cada comunidad, las mujeres necesitan créditos para ayudar a su familia, promoviendo la actividad que hacen las artesanas, las urdidoras y todas las mujeres que quieran poner autoempleo. Las vamos a apoyar también para que se acabe en Yucatán la violencia contra las mujeres. Gracias a los jóvenes, estos jóvenes que hoy nos dan ánimo al ver la recepción con la pasión y entrega hacia nuestro próximo presidente. No es posible que los hijos de los yucatecos que no entren a una universidad, pública como el TEC o como la UADI, se acabe su sueño de estudiar una carrera. Con ayuda del próximo presidente de México, vamos a abrir más espacios universitarios y vamos a apoyar a los jóvenes para que puedan estudiar una carrera, incluso en universidades privadas, con apoyos educativos en el gobierno y vamos a apoyar a los emprendedores que al salir de la escuela quieran salir adelante. Gracias a todos los pescadores de progreso y de la costa yucateca aquí presentes. Ustedes me conocen y saben que vengo de un puerto que es San Felipe. Yo viví de cerca la necesidad del pescador, esa economía cíclica que en una parte del año ganan bien y después ya no ganan lo mismo. Vamos a hacer programas para que le llegue al pescador los motores, los insumos que ahora le llegan a prestanombres de los empresarios. Hay que apoyar al verdadero pescador, al sector social que es el que más lo necesita. Gracias a nuestros adultos mayores que saben que aquí está presente el hombre que inició las políticas sociales en favor de ellos, a nuestros amigos de la tercera edad. Gracias a todos ustedes por darnos ese respaldo. Yo les quiero contar que el día que conocí a Andrés Manuel López Obrador encontré a un hombre con anhelos de cambiar la situación de los mexicanos, a un hombre persiguiendo un ideal y ese día recuerdo que me dijo, guacho, toda mi vida he perseguido el objetivo de ser presidente de México y ahora que los ciudadanos me van a dar esa oportunidad, no voy a desperdiciar ni un solo día para sacar adelante a los que menos tienen, para salir por la puerta grande como uno de los mejores presidentes de la república que jamás haya tenido México. ¡Presidente! 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 ¡ Aparezco finalmente que de aquí al 1 de julio nadie descanse, amigas y amigos. No solo es ir a votar, hay que salir a convencer a más gente de que Yucatán con López Obrador y Huacho vamos a salir adelante. Hay que convencer a más gente para llevar al doctor Raúl Alvarado a la alcaldía de Progreso, a nuestra amiga Cristina, al Congreso del Estado, a Pablo, a la Cámara de Diputados y a un hombre como Rogerio Castro, a quien le agradezco su generosidad por poner por encima el proyecto de nación antes que cualquier aspiración personal y que por él estoy aquí hoy. Muchas gracias, Rogerio. Y a Mariana Cruz como senadora. Yo les quiero pedir, amigos, este 1 de julio viene para Yucatán una nueva etapa. Vamos con nuestro trabajo en esta campaña a contribuir para esa transformación para México. Aquellos que están encabezando campañas negras y de miedo contra López Obrador no van a lograr su objetivo porque el pueblo ya decidió que es momento de una nueva etapa de esperanza para México y para Yucatán. Si este 1 de julio todos nos levantamos como pueblo y salimos a votar, vamos a ganar la gubernatura de Yucatán y vamos a ganar la presidencia. Y ese día, el 1 de julio, tú habrás sentido la satisfacción de cumplirla a tus hijos, de cumplirla a tu familia, celebrando en las calles que López Obrador ganó la presidencia de México y que Huacho ganó la gubernatura de Yucatán. ¡Gasta la victoria! ¡Juntos tenemos historia! ¡Por favor, no se lo acepta! ¡Amigas y amigos, escuchemos ahora el mensaje de quien es y será el próximo presidente de la República! ¡El Norte, López Obrador! ¡Presidente! ¡Amigas y amigos! ¡Presidente! ¡Presidente! Este histórico y bello puerto de progreso Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes Iniciar la gira por Yucatán Aquí en progreso Me siento que antes era la puerta de entrada a todo Yucatán y a la península Cuando vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo Por eso me da mucho gusto estar aquí en progreso Me siento muy contento de estar con ustedes ¡Presidente! ¡Presidente! Vamos a seguir en estos días recorriendo todo el país Haciendo reuniones como esta, asambleas informativas Porque tenemos que organizarnos bien Para evitar el fraude electoral Si nos quedamos en la Ciudad de México solo dando conferencias de prensa Pues se va a saber de nosotros Pero no vamos a tener la estructura de organización necesaria para promover y defender el voto Una vergüenza es que en nuestro país no hay una democracia plena En otros países basta con que haya candidatos Con que se presenten los programas de cada candidato Y llega el día de la elección Y los ciudadanos deciden Pero aquí, en nuestro país Desgraciadamente, además de los candidatos, además del programa Tenemos que tener un ejército de ciudadanos Para cuidar los votos Porque si no cuidamos las casillas Se roban la elección En el terreno democrático Estamos peor Que los países de Centroamérica Hay más democracia en Guatemala que en México Ya no hablé Hablar De lo que sucede en países europeos Estamos muy atrasados Una de las cosas Precisamente que vamos A dejar Afianzada Va a ser La democracia En los seis años Se van A acabar los fraudes electorales No se van A repartir migacas Como se hace ahora Que se trafica con el hambre Con la pobreza del pueblo Que entregan Dinero en efectivo 500 mil pesos Despensas Frijol con gorgojo Láminas de zinc Láminas de cartón Tinacos En algunos lugares Pollos Patos Chivos Borregos Puercos Cochinos Cerdos Marranos Eso es lo que son Sinvergüenzas Corruptos Se va a terminar como eso Esta va a ser la última elección Bajo La sospecha Del fraude Vamos A garantizar Que la elección Sea limpia Sea libre Que el ciudadano Se manifieste Con libertad Y vote Por el partido Por el candidato Que más le convenga Y se va a respetar La voluntad De los ciudadanos Pero Ahora necesitamos Defender los votos Estamos Muy Arriba En las encuestas Más de Veinte puntos De ventaja A nivel nacional Y estamos Ganando En la Totalidad De los estados De la república Si acaso En uno Tenemos Un empate técnico Pero en treinta y un Entidades federativas Estamos arriba El fenómeno Es que estamos Ganando Como nunca se había visto En los estados del norte Del país Baja California Y Sonora Y Sinaloa Y Chihuahua Y Durango Y Zacatecas Y Jalisco Estamos ganando En los estados del norte Y en el centro Estamos ganando Con mucha ventaja En el sur Y en el sureste Que Saben Nos faltaba Nos faltaba Yucatán Y ahora Estamos arriba En Yucatán ¡Presidente! 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 Ya En otras elecciones Dos veces En elecciones presidenciales Se ganó Se ganó En Quintana Roo Se ganó Campeche Desde luego Tabasco Chiapas Veracruz Oaxaca Guerrero Todo el sureste Pero nos quedaba Yucatán Y ahora Estoy muy contento Porque Estamos arriba También En Yucatán Son Varios factores Los que Han Llevado A este despertar Ciudadanos Del país Pero Aquí En Yucatán Nos ayuda Mucho En que Somos Paisanos Somos Del sureste Yo Tuve Maestros De Yucatán En mi escuela Primaria Primaria De Tepetitán Macuspana Tabasco Soy De esta región Del país Ya Han pasado Muchos años Miren Desde Adolfo Ruiz Cortines No se Tiene Un presidente De la república Del sureste Don Adolfo Ruiz Cortines Fue Presidente De México De 1952 A 1958 Son Si hago Bien Las cuentas 50 años 60 Desde hace 60 años No hay un Presidente Del sureste Pues ahora Va a haber Un presidente Del sureste Va a haber Un presidente Choco Ducateco El sureste Es La región Más Abandonada Del país Hay Más Desarrollo En el centro En el norte Y se Abandonó El sureste A pesar De que Acá están Las mayores Riquezas De la nación En el sureste Está el petróleo Está el gas Buenas tierras Para la producción Agropecuaria Agua en abundancia Esta belleza Miren Lo que tiene El sureste Una tradición Cultural Extraordinaria La cuna De la gran Civilización Maya En todo El sureste Y a pesar De todos Los recursos El sureste Es De las regiones Con más Pobreza Con más Abandono En el país Es una región Rica Con pueblo Pobre Pues ya Va a llegar La hora Del sureste Por eso Me da gusto Estar con ustedes Decirles Vamos bien Y voy a cumplir Todos los compromisos No Les voy a fallar Como lo mencionó Aquí el guacho Que por cierto Habló muy bien Es un buen dirigente Ya estaba a punto De decir Guacho Para presidente ¿Cuáles son los compromisos Que vamos a cumplir? Primero Vamos Acabar con la corrupción Se va a desterrar La corrupción Del país Porque Ese es el principal problema Nada daña más A Yucatán A México Que la deshonestidad De los gobernantes Eso es lo que ha dado Al traste con todos Esa es la causa principal De la desigualdad social De la desigualdad económica Vamos a cortar de tajo Con la corrupción No vamos A permitir La corrupción Cero corrupción Cero impunidad Se va a moralizar El país Se va a cambiar La imagen de México Que ahora está Por los suelos La imagen que tienen De nosotros En el extranjero Porque Llegan nada más Noticias De violencia Y de corrupción Vamos a limpiar Nuestra casa Para que Se mejore La imagen De nuestro país En el mundo Y también Y esto es lo más importante La corrupción No solo hay que combatirla Por razones de índole moral Es que Si acabamos Con la corrupción Vamos a liberar Muchos fondos Para el desarrollo Es muchísimo Lo que se roban Los políticos Corruptos Los traficantes De influencia Yo Calculo Por lo bajo Que se roban 500 mil Millones De pesos Al año ¿Por qué Menciona esta cantidad? Porque el presupuesto Nacional Es de 5 billones 300 mil Millones Y estoy Calculando Que se roban El 10% Por lo bajo 500 mil Millones Cada año En esto Soy moderado El Banco Mundial Calcula Que los políticos Corruptos Y los traficantes De influencia En México Se roban El 20% Del presupuesto Nacional Es decir Un billón De pesos Cada año Aún Con mis cálculos Moderados Es muchísimo Lo que se roban 500 mil millones No hay Ninguna banda Que robe Tanto Son niños De pecho Estos que presentan Como los grandes Delincuentes En comparación Con los políticos Corruptos Del país Y los traficantes De influencia Por eso Si acabamos Con esa corrupción Vamos a ahorrarnos Esos 500 mil Millones De pesos Y con eso Es que vamos A apoyar El desarrollo Con eso Se va a apoyar A la gente No va a haber Necesidad De aumentar Los impuestos En los seis años Que vamos a gobernar No va a haber Aumentos De impuestos En términos reales No va a aumentar El IVA No va a aumentar El impuesto Sobre la renta No Se va a endeudar Al país No se va a pedir Prestado No vamos a gastar Más De lo que tengamos De ingresos No van a haber Gasolinazos Y nos va a alcanzar El presupuesto Porque también Vamos A reunir Otra cantidad Importante De dinero Porque se van A acabar Los privilegios Vamos a cortar El copete De privilegios Que hay en el gobierno Ya no van a haber Los sueldos Que Hay ahora Los De la Burocracia dorada Llegan a ganar Seiscientos mil Pesos mensuales Ministros de la corte Senadores Diputados Quinientos Cuatrocientos mil Pesos mensuales Los magistrados Los consejeros Del INE Los consejeros De Organismos Autónomos Ganan muchísimo Más Que en otras Partes del mundo Vamos A bajar Los sueldos De los altos Funcionarios públicos Porque vamos A aumentar Los sueldos De los de abajo Van a ganar más Los maestros Van a ganar más Las enfermeras Van a ganar más Los médicos Los policías Los soldados Los marinos Los marinos Los que trabajan Al servicio Del Estado Va a aumentar El salario De los trabajadores Y va a aumentar El cordal Para los campesinos Va a haber Justicia laboral Y voy a empezar Dándole Yo voy a ganar Menos de la mitad De lo que gana Peña Sin compensación Además De que Soy Juarista Y que Juárez decía Que el funcionario Tenía que aprender A vivir En la justa Medianía Además de eso Hay un artículo De la constitución Empolvado Que ni siquiera Se sabe Que existe El 127 En ese artículo Se establece De que ningún Servidor público Puede gagar Más que el presidente De la república Pero Ese artículo Se viola Porque muchos Ganan más Que lo que formalmente Obtiene el presidente Por eso Voy a bajar el sueldo A menos de la mitad Y de ahí Para abajo Todos Vamos a terminar Con todos Los privilegios Ahora Hay una partida De 5 mil millones De pesos Para atención Médica Privada Para altos Funcionarios Se hacen Hasta cirugía Plástica Hasta Se estiran A costillas De generarlo Van a tener Van a tener Que ir a list Al seguro Al seguro Popular Para que vean Lo que se siente Que ni es seguro Ni es popular Porque no hay Ni medicinas En los centros De salud En los hospitales Hay una partida En el presupuesto Federal De 9 mil millones De 9 mil millones De pesos Que es Una caja De ahorro Especial Para altos Funcionarios Públicos Se los Explico Porque esto No se sabe Si un funcionario Gana 200 mil pesos Al mes Deja De ahorro El 10% 20 mil pesos Y con el dinero Del pueblo Dinero del presupuesto El gobierno Le aporta Otros 20 mil Es decir Ya ahorro Cada mes 40 mil Cuando Se va A otro car Cuando termina Su función Se lleva Ese dinero Mantener Esa caja Cada año Significa Una erogación De 9 mil Millones De pesos Pues esa caja Se va A cancelar Ya no va a haber Esa caja De ahorro Especial No voy A vivir En los pinos Voy a vivir En la casa Donde vivo Con mi familia Que es la casa De ustedes Los pinos Van a pasar A formar Parte Del bosque De Chapultepec Son 60 Turias Que Se van a convertir En un espacio Para las artes Y la cultura Del pueblo Nada más Esa casa Esa residencia Oficial De los pinos Está embrujada Ni con varias Limpias Salen las malas Víderas Solo se puede Purificar Esa casa Los pinos Abriendo Al pueblo La entrada A los pinos El pueblo Puede purificarlo Todo No me voy A subir Al avión Presidencial No voy A ofender Al pueblo De México Es un avión De lujo Que Le dejó Comprado Calderón Peña 7500 Millones De pesos Nada más Imagínate Es un avión Para 280 Pasajeros En un autobús Grande Entran Cuando mucho 250 pasajeros Este es Un avión Para 280 Pasajeros Que no van a ir Apretados Como se va En el autobús Porque tiene Restaurante Tiene alcobas Es un palacio Para los cielos Nada más Para guardar El avión Cuando lo trajeron Hicieron Una galera ¿Saben cuánto Cobraron Por el llamado Hangar Para el avión Mil millones De pesos No costó Eso En realidad Caro Caro 500 millones Aquí Ingenieros Maestros De obras Todos hemos Construido Alguna vez En la historia ¿Saben? Pues muy grande Es el galerón Porque el avión Es de 25 metros De ancho Por 70 de largo Cuando mucho 500 millones No mil Ahí Se clavaron 500 millones Porque no hubo Licitación Como lo establece La ley No se concursó Fue Asignación Directa A una de las Empresas Favoritas De Peñaniet De Peñaniet Cuando En Yucatán El gobierno Federal Ha invertido Mil millones De pesos Nunca Y es lo que Costó Nada más El hangar Para guardar El avión Todo eso Se va A terminar Esos lujos No tienen Que ver Con un gobierno Austero Republicano Vamos A vender Ese avión Ya Se lo mandé Ofrecer A Donald Trump Porque Donald Trump Es muy presumido Tira aceite Pero no tiene Un avión así Si no Lo quiere comprar Él Se lo mandé Ofrecer Porque Como dicen Los abogados Hay un derecho De tanto Como son vecinos Es Es Al primero Que se lo estamos Ofreciendo Pero Luego Si no Lo quiere Él No va a faltar Quien Lo quiera Adquirir Y no solo Vamos a vender Ese avión Vamos a vender Toda la flotilla De aviones Y de helicópteros Del gobierno Tienen 54 jets Compró El gobierno De Peña 6 jets Cada uno Mil millones De pesos Tienen 118 Helicópteros No Voy aquí Porque es de mal gusto A hablar De Un personaje Que 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 Fue a jugar Golf Con Peña Y se trasladó En un helicóptero Para eso Utilizan los helicópteros Como si fuese un caballo Como si fuese una bicicleta Una moto 54 jets 54 jets 118 helicópteros Imaginen Vamos a vender Todas las flotillas Vamos a dejar Algunos helicópteros Como ambulancias Para el traslado De enfermos Nada más Pero no se van a usar Para trasladar A funcionarios públicos Y aquí En progreso Aprovecho Para Insistir Con el presidente Peña De manera respetuosa De que se cancele Una compra Que están haciendo De 8 Helicópteros Artillados Al gobierno De Estados Unidos 8 helicópteros Artillados Para la Marina De México Que cuestan 25 mil Millones De pesos Nosotros No queremos La guerra México No debe De apostar Al armamentismo Nosotros Lo que queremos Es la paz Y la paz Se consigue Con justicia Que ese dinero Se utilice Para apoyar El desarrollo Para crear empleos Para la educación Para la salud Para el bienestar Del pueblo Vamos a seguir Insistiendo En este tema Y No vamos A permitir Que se sigan Haciendo Estos gastos Onerosos Gastos superfluos Que afectan El presupuesto Público Todo lo que ahorremos Todo lo que ahorremos Vamos también A quitar Las pensiones A los expresidentes Miren No es mucho Son como 500 millones Pero Telero Es un abuso Es Realmente Una afrenta Para el pueblo Les dan A cada uno En total 5 millones De pesos mensuales De pensión 5 millones De pesos mensuales De pensión Salinas 5 millones De pesos mensuales De pensión Calderón 5 millones De pesos mensuales De pensión Fox Se van a terminar Esas pensiones Ni siquiera Están en la ley No me va a costar Trabajo Porque es un acuerdo Que firma El presidente Que llega Porque sabe Que cuando termine Él se va a beneficiar Con la pensión Millonaria Pues yo voy a llegar A la presidencia Ya no voy a firmar Ese acuerdo Y se van a terminar Las pensiones Millonarias A los expresidentes Y no es Venganza Es justicia Vamos a ahorrar Para que así Tengamos recursos Para El desarrollo Del país Vamos a apoyar A los productores Con todo Lo que tengamos Se va A apoyar La actividad Productiva Durante mucho tiempo No Se ha apoyado A los productores A los pescadores Se abandonó Toda la actividad Productiva De México Se han dedicado Los Políticos Corruptos A comprar Todo En el extranjero Porque Ese es el negocio Ahí están Los sobornos Los moches Y resulta Que compramos Maíz Compramos Frijol Compramos Arroz Compramos Carne de res Carne de cerdo Compramos Leche Compramos Madera Compramos Gasolina No Se produce En México Entonces va a cambiar La política económica Ya no vamos A Estar comprando Lo que consumimos Vamos a producir En México Todo lo que Consumimos Y se puede ¿Sabes dónde Este es el ejemplo De que se puede Aquí En Ducatán En buena actividad O no Ducatán No era Autosuficiente El carne De cerdo Se tenía que traer El cerdo De Tabasco Y de otras partes Iban a los caroas Desde Acá Y De Campeche Iban a mercancía Y traían cerdo Luego Luego Se trae el cerdo Ya cuando Se abre la carretera De Michoacán Pero no era Autosuficiente En Ducatán Y se tenía que traer El cerdo Se empezó Un programa De desarrollo De la porcicultura En Ducatán Hace relativamente Poco Treinta años A la fecha Y ahora No solo es Autosuficiente En Ducatán Sino le vende Cerdo A todos los Estados de Sudeste ¿Se puede o no se puede? ¡Sí! 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 Así es el mismo La mañana ¿Cómo está comprando el maíz? ¿Sabes? Que el maíz es originario de México Anoche lo dije Es una planta Bendita Porque será En la costa Serán los valles Será En la sierra Y México Ahora Es el país Del mundo Que más maíz Compra al extranjero 14 millones De toneladas Al año ¿Cómo no vamos A producir el maíz? ¿Cómo no vamos A producir los alimentos? Además es un asunto De soberanía Alimentaria Lo mismo En el caso De las gasolinas ¿Cómo es posible Que tengamos petróleo Y estemos comprando Las gasolinas? Es como si vendiéramos Naranca Y compráramos jugo de naranja Porque desde hace 6 años No se construye Una nueva refinería En el país Estados Unidos Tienen 150 refinerías Nosotros 6 Y las han dejado Que se conviertan En chatarra Consumimos 800 mil barriles Diarios De gasolinas Se producen 200 mil barriles Diarios Estamos comprando 600 mil barriles Diarios De gasolinas Es un negocio Que tienen Los de la mafia Del poder Por eso No le dan Valor agregado En México A la materia PIN Pues ya no va a ser así Vamos a rehabilitar A reconfigurar Las 6 refinerías Que tenemos Para que operen A toda su capacidad Ahora estamos operando Al 30% De su capacidad Y vamos a construir Dos grandes refinerías En Campeche En Tabasco En donde se extrae Petróleo Para Que se produzcan En México Las gasolinas Y de esa manera Podamos bajar Los precios No es posible Que en Estados Unidos Pues este litro De gasolina 11, 12 pesos Acá la más barata 18 pesos Aquí un poco menos Por una situación Muy especial Pero En Campeche En Tabasco En Quintana Roo Es más cara La gasolina Que en México De todas maneras Más de 17 pesos La más barata Estamos hablando De 5 pesos más Por litro El salario En Estados Unidos Es 10 veces superior A lo que gana Un trabajador En nuestro país Entonces vamos A producir En México Y que haya trabajo En nuestro país También ya que estoy Sobre ese tema Aprovecho para decirles Que uno de los compromisos Que tengo En Yucatán Y en Quintana Roo Es que toda Esta costa Todo este litoral No se va a entregar Para la explotación Petrolera Porque ya Estaban pensando Entregar Toda la costa De Yucatán De Quintana Roo Imagínense Hasta Que grado Ha llegado La ambición Como Van a destruir Este paraíso Con la explotación Petrolera Si Lo que ha crecido En la península Ha sido El turismo Sin apoyo Del gobierno Por esta belleza Como van a venir A estropiar A afectar Una actividad Económica Como el turismo Como se va a afectar El medio ambiente Por eso Un compromiso Es que Las licitaciones De estos Bloques O campos Este Para la explotación Petrolera Se cancelen Yo tengo Que ir Tengo ya Mi agenda De algunos puntos Claves Que voy a tratar A Enrique Peña Nieto Al día siguiente De la elección A los dos días Porque al día siguiente Vamos a estar Desvelados Vamos a estar Celebrando Pero a los dos días Voy a ir Y un tema es este Para que De El primero de julio Al primero de diciembre Que tomo posición No vayan A acelerar La entrega De bienes Del pueblo De la nación Que ya se pare Toda la política Privatizadora Ya eso Se terminó No vamos a seguir Privatizando Nada No se va a privatizar El agua No se va a privatizar El liste No se va a privatizar El seguro Eso ya se terminó Ya tuvieron Mucho tiempo Más de 30 años Con esa política Y no Ha dado resultado Ni siquiera En términos cuantitativos Ha habido crecimiento Ahora vamos A apoyar Actividades productivas Vamos A reactivar El campo Se va a apoyar La pesca Vamos todo Hacerlo cuidando Hacerlo cuidando El medio ambiente Desarrollo sustentable Porque estos recursos Porque estos recursos naturales Tenemos que cuidar No son Nada más De nosotros De nuestra generación Les pertenecen A las generaciones futuras A nuestros hijos A nuestros nietos No podemos ser irresponsables Y destruir Lo que corresponde A los que vienen Detrás De nosotros Vamos a cuidar La ecología Vamos a cuidar El medio ambiente Vamos a impulsar Actividades productivas Y vamos a crear empleos Se va a atender De manera especial A los jóvenes Todos los jóvenes Van a tener garantizado El derecho al estudio Aquí Guacho Lo mencionó Ya No van a haber Jóvenes Rechazados Porque Han utilizado eso Como excusa De que no pasan El examen de admisión Y los rechazan Y para que puedan estudiar Los jóvenes Tienen que pagar Colegiatura Y de donde saca Una familia De campesinos De pescadores De comerciantes De maestros De transportistas Para pagar Una colegiatura De dos mil De tres mil pesos Por muy barata que sea No Pueden estudiar Los jóvenes No va a ser así Todos Van a tener oportunidad De estudiar Cien por ciento De inscripción A todos los jóvenes Y si no nos alcanzan Los espacios En las escuelas públicas Van a ir A las escuelas privadas Porque van a haber Becas Para todos los estudiantes De preparatoria Van a tener Beca mensual Y los estudiantes Que cursen En el nivel superior En las universidades Van a tener Una beca mensual De dos mil cuatrocientos Pesos mensuales Una beca De dos mil cuatrocientos Pesos Para estudiantes De familias De escasos Recursos Económicos No se va a quedar Un joven Sin la oportunidad De estudiar Y el que no Esté estudiando Y quiera trabajar Va a ser Contratado Se les va a dar Trabajo A los jóvenes Van a estar Como aprendices En talleres En empresas En comercios Y se les va a pagar Un sueldo De tres mil seiscientos Pesos mensuales Mientras se capacitan Se van formando Van a ser Repito Aprendices Todos Los jóvenes Van a tener Garantizado El derecho Al estudio Al trabajo Lo resumo En una frase Becarios Si Sicarios No Vamos De esta manera Con producción Con trabajo Atendiendo a los jóvenes Con bienestar A serenar Al país Yucatán Tiene una situación Lo dije La vez pasada Muy especial Que tienen que cuidar Que tenemos Que cuidar Todos Que no se eche A perder La situación Que ha prevalecido De seguridad En Yucatán Porque De todos los estados De la república Yucatán Es el que tiene Menos Problemas De inseguridad Y de violencia No quiere decir Que no haya Pero Aquí Los índices De inseguridad Y de violencia Son bajos Hay que cuidar eso Porque Si eso Se descuida Se vienen Muchos males Se afecta La economía Se Ahuyenta La inversión Se ahuyenta El turismo Se tiene Que cuidar Que Yucatán Se mantenga Como Un estado Seguro Aquí En progreso Han habido Últimamente Problemas De robos En domicilio Eso Hay que Atenderlo Que no Vaya A crecer La incidencia Delictiva Y lo mejor Es Que los jóvenes Sean atendidos Que Haya bienestar Y que también No haya corrupción En las policías Que Haya policías Honestos Vamos A que cuando Se triunfe No vamos a ver Al policía Como Una persona Aparte Del gobierno O al soldado El soldado Es pueblo Uniformado Nos vamos a capacitar Pero también Vamos A formarlos Como buenos ciudadanos A que se Moralicen Se va A hablar Mucho Con ellos Sobre La importancia Que tiene Su trabajo El de garantizar La tranquilidad La paz Y se les va a pagar Bien A los policías A los soldados A los marinos Ya lo dije Y lo repito Y se les va a dar Seguridad social Para que No se involucren Con La delincuencia Que haya una frontera Que Este La autoridad De un lado Y la delincuencia De otro El problema Es cuando Ya no hay Frontera Cuando La delincuencia Y la autoridad Son lo mismo Entonces ya El ciudadano Queda Indefenso Vamos A garantizar La paz La tranquilidad Vamos A resolver Problemas Sociales Por eso También Yo Estoy Respaldando Lo que aquí Dijo el guacho Tan luego Triunfe Nuestro movimiento Le digo A los maestros De progreso De Yucatán Vamos a cancelar La mal llamada Reforma Educativa Y que nadie Se asuste Porque como Bombardearon Mucho Con mentiras Haciendo Creer De que La reforma Educativa Era buena Que los maestros Eran unos Flojos Que cobraban Sin trabajar Echaron toda La culpa A los maestros Nunca se había Ofendido Tanto A los maestros Como en este Gobierno Y hay algunos Que se creyeron Eso Porque Usan una técnica Estos corruptos Que usaba El propagandista De Hitler De Hitler Que decía Una mentira Que se repite Muchas veces Puede convertirse En verdad Y por eso Cuando digo Que se va a cancelar La reforma Educativa Algunos Dudan O se asustan Nada Va a aumentar La pensión A los adultos De los maestros De los maestros A los pobres Van a tener También Una pensión Mensual Igual que la De los adultos Mayores Todo esto Era lo que quería Yo Informarles Ese es el plan Que tenemos Yo Voy a regresar A progreso Como presidente Electo Hago ese compromiso Con ustedes Y voy a regresar Con el guapo Porque les quiero pedir De manera respetuosa Que se vote Por pareja Nada De Voto Diferencial Si me van a dar El apoyo Que sea Completo Completo ¿Saben por qué? Porque no es Un voto Por un candidato Es un voto Para transformar Al país Cuando tengan Las boletas Piensen en eso Casi sin ver Quien es el candidato Es Votar por la transformación ¿Cómo va a ser Esta elección? ¿Es Cambio sí O cambio no? Entonces Si es cambio sí Vámonos A la transformación Yo quiero regresar Para presentarles El programa de desarrollo Antes de tomar El programa de desarrollo Que se va a aplicar Aquí en Progreso Y en toda esta región De Yucatán Pero voy a venir aquí Con ustedes Les voy a decir Esto es lo que le corresponde Del presupuesto federal En actividades productivas Esto es para los pescadores Esto es para los agricultores Esto es para ganaderos Esto es para comerciantes Esto es para pequeños Medianos empresarios Esto es para los estudiantes Esto es para la educación Esto es para la salud Esto es para el bienestar Programa integral Y voy a estar visitando Progreso Periódicamente Para evaluar Para darle seguimiento A ese programa Y que se cumpla todo No va a haber divorcio No es Que ya ganamos Nosotros a gobernar Y ustedes a Sus tareas No Nos vamos a divorciar Va a ser un gobierno Del pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Me van A seguir Respaldando Apoyando Porque Hay intereses Creados Muy Poderosos Ustedes saben Ya No quiero hablar Mucho del tema Porque ayer Fue un día especial Sobre este asunto Mejor Amor y paz Les pido Voto También Para nuestros Candidatos A senadores Rogelio Castro Mariana Cruz Para Pablo Duarte Candidato a diputado Federal Miren Necesitamos Tener La presidencia La gubernatura Y también La mayoría Y también la mayoría En el congreso Porque si no Ahí se van a ir A trincherar Los de la mafia Sin el poder Obstaculizar A impedir Que haya cambios Por eso Les pido Que nos den Apoyo Completo Nosotros vamos a saber Estar a la altura De ustedes Repito No les vamos a fallar Miren Quiero seguir El ejemplo De Benito Juárez Quiero Seguir El ejemplo De Francisco Imadeo Quiero Seguir El ejemplo De Felipe Carrillo Puerto Quiero Seguir El ejemplo De general Lázaro Cárdenas Del Río No quiero Pasar a la historia Como un presidente Mediocre No quiero ser Como Santana No quiero ser Como Porfirio Díaz No quiero ser Como el Chacal Victoriano Huerca No quiero ser Como Carlos Salinas Ni como Fox Ni como Calderón Ni como Peña Nieto Les recomiendo Mucho A Raúl Alvarado Candidato En Progreso A Cristina Aguilar Diputada Local Miren Me acompaña El coordinador En toda esta Región del Sudeste Julio Scherer Está aquí Con nosotros Katia Meave Que es la comisionada De Morena Hernán Hernández Del partido Encuentro Social Francisco Rosas Del partido Del trabajo Elionay Contreras De Morena Me acompaña La que va a ser La próxima secretaria Del medio ambiente Del gobierno federal Josefa González Blanco Está aquí con nosotros Es que vamos a descentralizar Es que vamos a descentralizar Todo lo que era El gobierno El gobierno Sol Nacional Médicos En oficinas Ahora Van a estar En todos los estados Y en Yucatán Va a estar La secretaria Del medio ambiente Y ella va A despachar Aquí En Yucatán Miren Nos estamos uniendo Todos Olvídense De La militancia Partidista Vamos a unirnos Todos O vamos a hacer Una tregua Nada más Que pase Esta elección Que vuelvan A sus partidos Pero ahora Vamos a luchar Por el partido De la transformación Todos juntos Sean Del PRI Del PAN Del PRD De todos los partidos Vamos juntos A lograr El verdadero cambio No está aquí El problema El progreso El problema No está abajo El problema Está arriba Es una mafia De poder Que aplasta A todo el pueblo Sin distinción De partido Cuando aumentan El precio De la gasolina Ni modo Que al que Del PRI O es del PAN O es de Morena Le hagan descuento Perjudican A todos parejo Con la Mal llamada Reforma educativa Afectan A los maestros De la CENTE Del CENTE A todos los maestros Si aumentan Los impuestos Afectan A comerciantes A empresarios De todos los partidos Para que Nos peleamos Abajo No ganamos Nada Solo el pueblo Puede salvar Al pueblo Solo el pueblo Unido Y organizado Puede salvar A la nación Este movimiento Ahora Hay de todas Las clases Sociales Indígenas Campesinos Obreros Maestros Integrantes De clases Medias Comerciantes Empresarios De todos Los partidos De todas Las religiones Somos Respetuosos De la libertad De creencia Yo me Inco Donde se Inca El pueblo Yo respeto La religión Del pueblo Unidos Todos Nunca Vamos Afectar Las tradiciones Las culturas Las religiones Nunca Se va A violar El sagrado Derecho De las libertades De nuestro pueblo Estamos luchando Para que haya Una democracia No queremos Una dictadura No se lo dije Yo nada más Voy a estar Seis años No va a haber Reelección Estoy en contra De la reelección Solo necesitamos Seis años Para sentar Las bases De una patria Nueva Con ese tiempo Va a ser suficiente Todos juntos Nada de Que tú estabas En el PAN Tú estabas En el PRI Tú estabas En el PRD Tú estabas En el Movimiento Ciudadano En el PT Y ya no tienes Entrada acá No Es un movimiento De todo el pueblo Miren ¿Saben cuántos Cuántos militantes Tiene Morena El PT Y el PES Y el PES Los que hacemos La alianza Cuatro millones En total ¿Saben cuántos Van a votar Por nosotros? Treinta millones ¿De dónde salen? Si nada más Hay cuatro millones De milicantes De todos los partidos Y muchos ciudadanos Sin partido Muchos Que nunca han votado Y que ahora Van a ir a votar Me lo dicen Dicen Queremos Que haya un cambio Ya estamos Hartos De la corrupción Y Por eso Nos están apoyando Por eso Me da mucho gusto Aquí En progreso Presentarles A dos Expresidentes Del PAN Del Partido De Acción Nacional Dos Expresidentes Que decidieron Unirse a este movimiento Que nos están Ayudando Mucho Aquí está Quien fue presidente Nacional del PAN Germán Martínez Que está aquí Con nosotros Miren Aquí está Germán Y Manuel Espino Los dos Nos están apoyando Y Muchos Panistas Se están Uniendo A esta causa También Muchos Priistas Y son Bienvenidos Porque el problema Repito No está Abajo El problema Está arriba Por eso Tenemos que unirnos Todos Germán Me está Ayudando Porque es Un extraordinario Abogado Él Se Formó En La escuela De un maestro Yucateco Un ideólogo Del PAN Uno de los hombres Más inteligentes De México Castillo Peraza Que se salió del PAN Sí Él Fue Maestro De Germán Y Yo Conocí Castillo Peraza Hoy vi una foto De Como 1989 No había Todavía Estas canitas Este Que nos fui a ver Al congreso Estábamos ahí juntos Hoy voy a A tratar de publicar Esa Esa foto Este También en homenaje Este hombre Que tenía Un pensamiento Democrático No coincidíamos En todo Pero Era un hombre Que inspiraba Respeto El maestro De Germán Castillo Peraza Yucate Entonces por eso Invité a Germán Aquí Nos está ayudando Germán Para todo Lo que tiene que ver Con la defensa Del voto Con todo Lo Electoral Nos está apoyando Y Está aquí también Manuel Espino Que Él estuvo De presidente Del PAN Ahora Tiene Una organización Ciudadana De Muchos Mexicanos De Varios sectores Que están Buscando El cambio A nivel Nacional Que Decidieron En una Asamblea Democrática Votaron Y decidieron Unirse Al movimiento Y son Bienvenidos Aquí Con nosotros Ruta Cinco Pero además Yo quiero aquí También En progreso Informar A los medios De Comunicación Del país Que Manuel Espino Va a pasar A formar Parte De la Campaña Y va a ayudarnos En la Coordinación Con las Organizaciones Sociales Y civiles Él va a estar Ayudándonos De esta manera Coordinador De organizaciones Sociales Y civiles Para Que Se siga Consolidando Nuestro Movimiento Y un mucho gusto Mucho gusto Estar aquí Con ustedes Diren que Este Consideran Que Me tardé Mucho Pero ¿Por qué no Escuchamos a Manuel Que nos den Un salud? Gracias Te quiero Manuel Muchísimas Gracias a Todas Y a Todos Ustedes Por la Oportunidad De convivir En este Breve lapso De tiempo Para Respaldar A quien Sin duda Será No solamente Presidente De la República Será El mejor Presidente De México Andrés Manuel López Obrador Ya Él Lo ha Comunicado Y así Lo vamos A hacer En En Ruta Cinco En todo El país Estaremos Promoviendo La adhesión De líderes Sociales Y organizaciones Comunitarias Dedicadas A todas Las tareas Sociales De México Para asegurarnos No solamente De sepultar Con votos La corrupción Sino De garantizar El mayor De la